Pa 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 ¡Hey! ¿Cómo están en el vídeo de youtube? ¡Akery28! Como en tanto, y el día de hoy nos caemos Estamos aquí para mostrarles Mi Mundo Survival Bueno, no mostrarles, básicamente dejárselos en la descripción Ya que una vez lo subí, pero Al parecer se cayó el link o algo así, se tropezó Y se raspó su rodilla el link, yo no sé qué habrá pasado Pero bueno, para los que no sepan, este era mi Mundo Survival Este mapa que uso a veces para los videos O cositas así, o para las cosas random Pues era mi Mundo Survival Que era, básicamente esto, comenzó Siendo una aldea y cositas así, de hecho Tengo un vídeo, es verdad que me trajo En mi primer canal, en el cual lo jugué Cuando todavía era un Survival, ahora solamente lo uso Para tonterías Y como le tengo un canillo especial, porque lo uso en varios videos Pues se lo voy a dejar en la descripción Ya que también me lo están pidiendo mucho, por cierto También tengo que comentarles, de que tantas veces que he cambiado De versión, las cosas de los cofres Todos los cofres están vacíos, pero yo que sé Lo importante supongo son las estructuras, aquí tampoco hay nada Pues cositas varias, por ejemplo, aquí abajo Hay una sala secreta De hecho, por ahí también hay más cositas Básicamente para que sepan cuando descarguen el mapa Otro pequeño recorrido que podrían hacer Vendría siendo este, en el cual Por abajo, si no me equivoco tenemos Aparte de las minas estas, que son súper largas En las cuales yo me pasaba un poco ahí Horitas buscando diamantes Pues tenemos también lo que vendría siendo La doble Y como se llama esto La doble beacon Y como si fuera poco una doble beacon Nuestra respectiva Granja de slimes Que diría que está una granja de slime Que sí, que está por aquí listo Observa esto Esto de aquí me tardó un chingo en picar Un chingo en picar todo esto Son dos chunks, sí, de slime De hecho, lo tenía pensado hacer de tres Pero es que dije, mira, si con dos te que sufro Pues mira, con tres va a estar cabrón Aquí también está el iron golem Que nadie me cree que le dicen survival El iron golem este yo le hice en survival Y este es iron de verdad Y es que en la granja de iron que tenía De hecho este bloque nunca lo llegué a quitar Este bloque lo puse mal Nunca lo quite Me dio los bajeros de ahí de nuevo Vamos a ir un rato a mi ex granja de iron Digo ex porque se jodió un poquito De hecho por aquí también abajo También tienen cositas varias Pueden entrar a por ahí Pueden venir por aquí No voy a enseñar todo como para que bajen por ahí por ejemplo Y vean que cosa hay cuando lo descarguen O cositas por ejemplo aquí también Si es que bajan O nunca lo hice creo Ah, sí, sí Si es que bajan hay algo aquí si no me equivoco Ah, pues sí Bueno, ya verán cuando lo descarguen Lo voy a arreglar ahorita Ah, no, que se baja por aquí por el agua Eso es normal, bueno, de vuelta Vamos a venir al nether un segundito Y a partir de aquí si no mal recuerdo Tenía que irme A ver, este portal nos lleva a Lend Y el otro portal que está por aquí nos lleva a nuestra granja de iron En el cual vamos a entrar ahora Y de hecho la granja de iron se jodió muchísimo cuando se acabaron las rosas O algo así Y el punto es que esta de aquí era mi granja de iron Eso sí lo hice en creativo, no te voy a decir que no A este punto cuando hacía esto Desde luego los cofres están vacíos porque se han jodido con las versiones Pero digo, todo esto estaba lleno de iron este un tiempo Y de hecho los cofres de aquí estaban llenos pero de bloques de iron No solamente de iron puro Entonces está cabrón Hay algunos iron golden que se empezaron a caer Porque se quedaron buggeados Y se quedaron por ahí caminando así Y más que se me cae el micro Aquí está Este, este era A menos en su tiempo Era la granja más eficiente de iron que había Y literal Soy consciente de ello Literal Me caía no sé cuánto de iron por segundo Y era un chingo Un chingo Pese a que no sirve Nunca lo terminé reparando ni rompiendo Porque la desflojera que me daba esta hueá Impresionante Vamos a volver al otro portal Y vamos a ir un rato hacia el end Para que vean que pedo con el end Cuando salgan por aquí estará el portal hacia arriba Esto nunca lo rompí Porque pensaba hacer una granja de eso Que también se puede Pero nunca lo terminé de hacer porque me desflojera Ok, ya nos he enterrado al nether Por allá está lo que vendría siendo La mega granja de enderman Que de hecho sí funciona Y de hecho Por esto básicamente soy un puto flojo Oh no, oh, aquí no se han roto los Oh Lol ¿Por qué? ¿Por qué aquí no se han paseado los cofres? Super cool que no se han paseado aquí, eh Me hace una ilusión increíble Yo no sé por qué no están bajando ahora mismo los endermans Deberían bajar en cualquier momento Ah, es que están pacíficos Es un normal, ahora es difícil de empezar a caer Debería empezar a... Ni bien lo he puesto ni difícil y empezaron a caer Y ahora con un golpe se mueren Esto en un rato Esto en un rato se llena super Mira, voy a dejar un timelapse Ok, he estado aquí 30 segundos y me han aparecido todos estos endermans, weón Así que los mato, creo que llego a nivel 20 o algo así Y para 30 segundos es muchísimo, weón Literal muchísimo Ahorita el rato me está subiendo el nivel porque estoy en creativo Pero bueno, aquí también tenía una mesa encantamiento para encantar Por aquí algunos yunques y cositas, vale Por aquí no hay mucho más, solamente está el jodido portal De hecho hay algunas cosas que no están Hay algunas cosas de algunos videos que no están desde luego Porque aquí acabamos va a inquietar, chicos ¡Qué sencillo! ¡Qué sencillo! Aquí está la oveja psicodélica que cambia de color ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Hay algunas cosas que me iba diciendo que no están en los... Aquí, por ejemplo, la tumba de botas no está en el pene del Iron Golem No está la casa de la señorita Dupsi No está la explosión que causó la casa de la señorita Dupsi Si no sabes de qué hablo es porque no te has visto los videos de mi peneca de la cabronazo Pero es un save lo más cercano a lo que encontré de mi... ¡Ah! Tampoco están los... ¡Ah! Tampoco está el granero, weón Voy a ver si encuentro uno que tengo en el granero, ya Lo que pasa es que intenté buscar un save que esté como que más cerca A cuando todavía lo usaba de survival y eso Y encontré este, weón Solamente encontré este, pero voy a ver otro por si acaso Pero bueno, básicamente... Creo que no tengo nada más que... ¡Ah! No, sí, 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 sí Que tengo algo más para enseñar, espérate un momento Ah, por cierto, allá es una granja de pesca Bueno, aquí también tengo un aldeano encerrado ¡Uh! Ah, pues se murió el cabrón Había un... había un aldeano ahí Ok, lo que quería mostrarles era algo en el Nether No recuerdo ni siquiera por dónde estaba Creo que en mi fortaleza Por aquí hay una subida a una fortaleza Esto creo que nunca lo mostré Porque hice un video mostrando mi survival Aquí era como un lugar donde podían aparecer Withers Y Blaze y aquí también Withers Creo que no aparece... aquí aparece un Withers, por ejemplo Tenía bastantes lugares en los cuales podían aparecer Withers Por eso tenía algunas Becomes Esto lo hice en survival, por si acaso Por aquí arriba, si no me equivoco Aquí también había una zona de Withers Ok, aquí subiendo hasta... hasta por arribota No, por aquí no era, por aquí no era ¿Por dónde era, weón? Era por aquí, era por aquí, era por aquí Ok, por aquí como pueden ver piqué un chunk entero Pero no me pregunten por qué, solamente se me dio la gana Y como tenía un pico de eficiencia 4, creo 5 Y con el pico de diamante Eficiencia 5, ¿puedes insaminar esta hueá? Lo hice en un ratito, subiendo, subiendo, subiendo Aquí debería haber Netherrack Pero no este... pues está vacío Porque te he dicho que se han vacío los cofres Para mí me ha sorprendido que los cofres de ley no se hayan vaciado Pero bueno, una vez llegando aquí Tenemos... aparte de otro portal Que no recuerdo dónde me llevo, por cierto, vamos a meternos Y llevo a un lugar totalmente X, la verdad No sé qué lugar celeste, vamos a regresar El punto es que una vez viniendo por aquí Nos vamos a seguir en este camino secreto Así, ¿quiero ir a por la vez por la izquierda? Creo que era por la izquierda, además por la izquierda Es literal un chingo, o sea, tienes que estar un buen rato aquí Estoy en creativo volando y aún así me demoro muchísimo, weón Si era por aquí, si era por aquí, eh Si era por aquí, literal, vas a tener que estar aquí Te vas a gastar unos tres o cuatro, eh... ¿Cómo se llama esto? Lonjas de comida ¿Cómo se llama esto? Cerdo cocinado Porque cuando termines vamos a necesitar muchísima comida Ok, aparte, bajamos Y por aquí, a ver si es que abajo Hay un portal Que este no queremos entrar, creo que este no era Ah, igual vamos a entrar por si acaso para que vean Ok, aquí, si, si, si hay celeste Este de aquí, este de aquí es una granja Supuestamente de brujas Que nunca, nunca funcionó Y nunca lo supe por qué Y miren todo esto, weón Miren todo Lo que pasa es que ya viste que cuando Haces una granja de brujas Tienes que eliminar los chunks alrededor Pues esto de aquí, intente Desde luego no lo hicieron subir Igual, eh... Me saqué un chingo de TNT al creativo Y empecé a explotar todo esto Al principio sí que lo estaba haciendo subir Pero me lo dejé lo importante después Y tenía bastante, tenía... Incluso tenía para instaminar piedra Esto lo tenía hast 2, como pueden ver Tengo prisa 2 ahora mismo Y todo esto estaba lleno de... Oh, aquí también se ha... Aquí tampoco se ha vaciado ¿Por qué, weón? Supongo porque no estaban cargadas las chulos chulos, creo Porque todo esto está lleno de roca Y había muchísima roca más que quite Pero bueno, ahora sí que me voy Espero de que esta vez no se caiga el link Y que lo pueda descargar en paz Espero mucho que les haya gustado también Like, favoritos, comenten Y nos vemos en el próximo video Chao